Música Hazte miembro del canal y tendrás ventajas exclusivas Cronologías especiales, series exclusivas para miembros Incluso poder jugar conmigo y hablar conmigo en directo En algunos directos exclusivos para miembros Esto y mucho más solo haciéndote miembro del canal Os espero Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo Y bienvenidos a un nuevo vídeo para la serie de Exorcismos Concretamente estamos en la parte número 16 Y vamos a hablar de películas comprendidas entre los años 2007 y 2009 Vamos a avanzar dos añitos más en esta serie Una serie que va bastante más rápida que Animales Por ejemplo, vamos a ver bastantes pelis diferentes Tanto Estados Unidos como Italia como España Así que es un vídeo variadito en cuanto a esto Sin más, os dejo ya con este Películas de Exorcismos o posesiones número 16 ¡Comenzamos! Música Comenzamos en la India en el año 2007 Allí se realizó la bazofia de la película Bayam Más conocida como Devil Dead Un remake grabado a 35 milímetros de Evil Dead Filmando directamente de la pantalla las escenas del original que necesita Sí, así es, eso es tenerlos bien gordos y cuadrados Dirigida y producida por The Rangarrao La película está protagonizada por Barbak, Bansi, Vidya, Sriram, Somnia y Ramesh En papeles principales La música de la película fue compuesta por T.V.S. Rats Estamos ante una obra maestra del despropósito Complementada con terribles actuaciones Un guión calcado de lo original Y músicas robadas La versión titulada Devil Dead Presenta un montaje diferente a la titulada Bayam Realizado para su exportación Es tan mala que ni siquiera he podido encontraros el trailer Así que pasamos directamente a la siguiente película Pasamos al año 2008 y vamos a Estados Unidos Hablamos de la película Chronicles of an Exorcism Dirigida por Nick Miller y escrita por el propio Miller Junto a Matthew Ashford y David Michael Ross A su vez, estos tres serían los protagonistas de la película O sea, esto es buscarse la vida Tú te montas una película, tú la haces y tú la entregas Perfecto Supuestamente está basada en lo que parece ser un verdadero exorcismo Y está realizada a estilo documental encontrado Es decir, el típico phone footage Dos reporteros amateurs deciden grabar un exorcismo real A modo de documental Los dos sacerdotes que se encargan del caso Deben salvar a una joven de una posesión diabólica El mal aparecerá con mucha fuerza Y se acudirá a los sacerdotes y a los reporteros Hasta límites insospechados Muy a mi pesar, volvemos a la India Seguimos en 2008 y hablamos de la película 1920 Película de terror escrita y dirigida por Bikram Bhatt Filmada en indie La película está protagonizada por los actores debutantes Ragnesh Dugal y Ada Sharma Como una pareja casada Junto con Indra Nail Sengupta En un papel especial Espero que no haya más películas de la India Porque qué difícil son de pronunciar sus putos nombres Inspirado libremente en la película de terror de 1973 The Exorcist Es la primera entrega de una serie de películas de 1920 Que fue un éxito comercial La película también fue doblada al Telugu Bajo el título 1920 Gayatri Y una secuela, 1920, The Evil Returns Se lanzó en 2012 Con críticas mixtas pero con gran éxito comercial Un devoto de Bangbansi Anuman Arjun Sikratot Está enamorado de Elisa Que creo que es el único nombre normal Que tienen los indios Una cristiana que fue engendrada por una madre india Y un padre caucásico Tiene problemas con su padre Que quiere que se case con un hindú Decide romper todos los lazos con su familia Ambos se vuelven ateos Se casan y se mudan para vivir en Bombay En la década de 1920 El dúo luego se reubica para renovar una mansión en Palampur Poco después de su llegada Elisa sospecha que hay algo extraño En una habitación en particular de la mansión Pero Arjun descarta esto No le hace caso Pronto se arrepentirá de ello Así como ya abandonar sus respectivas religiones Después de encontrar a Elisa poseída Por lo que parece ser una entidad masculina demoníaca Y aparentemente invencible Estamos muy internacionales en este vídeo Nos vamos a Hong Kong Seguimos en 2008 Allí se realizó la película A ver si lo digo bien Noc Nam Shikin Llamado internacionalmente Yes, I can see that people Y no No es el título chino del sexto sentido Esa allí se llamó Es un fantasma No sé cuál de los dos sería más spoiler La verdad Bueno, volviendo a la película que nos ocupa Está dirigida por Li No Yu Tragedias y extraños acontecimientos Ocurren en el lugar de nacimiento de Nam Su apacible vida cambiará profundamente Cuando sus amigos de niñez Y vecinos Mueren en extrañas circunstancias Posesiones malignas Y historias de amor que van más allá de la muerte Extraños acontecimientos Todo eso lo podemos ver en esta película Cambiamos de año y de país 2009 Estados Unidos Jennifer's Body Una película de comedia negra y terror sobrenatural Escrita por Diablo Cody Y dirigida por Karin Kusama La película está protagonizada por Megan Fox Amanda Seyfried Johnny Simons Y Adam Brody El título es una referencia a la canción del mismo nombre De la banda de rock alternativo Hole En su álbum Life Throw This La película tuvo un desempeño mediocre Una taquilla norteamericana Con 2,8 millones de dólares en su día inaugural Y 6,8 millones en su primer fin de semana Recibió críticas mixtas de los críticos Las críticas negativas Criticaron la narrativa Y especialmente la premisa De ese horror cómico Por no ser lo suficientemente gracioso O aterrador Como para satisfacer a la audiencia Las críticas positivas Elogiaron a la película Por sus diálogos Por la resonancia emocional Y las actuaciones de Megan Fox Junto con su elenco de apoyo Desde el 2018 A raíz del movimiento Me Too La película ha sido apreciada Como una película de terror feminista Incluso como una película de culto Tócate los huevos Una sensual estudiante poseída Comienza a asesinar a sus compañeros de clase Jennifer Check Es la nueva estrella de las cheerleaders De un instituto de Minnesota En una zona rural Y aparentemente tranquila Pero Jennifer será poseída Por unas fuerzas extrañas y malévolas Que la impulsarán a asesinar A todos sus compañeros Sobre todo A los chicos Que quieren Tener tema con ella Por cierto La película tiene un temazo Throw the threes The low shoulder Buscadla Y como dije Estamos internacionales Terminamos en 2009 Pero en España Donde hicimos Rec 2 Vale La primera entrega No la puse en esta serie Básicamente porque En aquella primera entrega Solo nos hablaba De infectados Fue en esta secuela Donde se descubre Que además de infectados Son poseídos Por la niña Medeiros Vamos Infectoposesos Que yo los llamo Algo que Bueno Se inventaron Para continuar la saga Por eso la primera No está en esta serie Pero en esta segunda Al ya incluir Los poseídos Sí La película fue escrita Y dirigida por Jaume Balaguero Y Paco Plaza Quienes regresaron De la película anterior La historia Tiene lugar Inmediatamente Después de los eventos De la primera película Tenéis Una cronología Por cierto Donde hablo De todo lo referente A la historia De esta película Incluyendo los cómics Que además son canon Quince minutos después Del final de la primera parte Un grupo de policías Entran en el edificio Acompañados por un doctor Con tal de conseguir La sangre de los infectados En especial La de la infectada inicial Que habita en el ático Para poder encontrar Una cura A su vez Tres adolescentes Un bombero Y un antiguo inquilino Entran por el alcantarillado Lo que ninguno sabe Es que van a pasar El peor momento de su vida En cuanto se crucen Con los Infectoposeídos Y hasta ahí llegamos hoy Estas son las películas De posesiones O exorcismos Que pudimos ver Entre los años 2007 y 2009 Aquí seguramente Conocéis bastantes Así que dejadme En comentarios Que os parecen Las películas Que habéis visto En este vídeo Si las habéis visto Personalmente O si tenéis Intención de verlas O las conocíais Muchas gracias Por ver este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Dale a like Comparte Suscríbete Y dale a la campanita Para estar atenta A los contenidos del canal Nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!